Música Se habla de razas de perros temperamentales y que podrían provocar reacciones peligrosas. Es por eso que un grupo especializado en el adiestramiento canino visitó Pérez Celedón para compartir con los asistentes que llegaron a la Plaza de Deportes de Barrio Sinaí. Los especialistas dejaron aspectos claros en cuanto a lo que significa tener un perro como es el pitbull. Vamos por todo el país llevando un mensaje de tenencia responsable de todas razas de perros, pero sobre todo de estas razas que han sido muy estigmatizadas, muy estereotipadas por la gente. Y entonces vamos por todo el país llevando un mensaje de tenencia responsable, educación, socialización, deporte canino, obediencia, para que la gente pueda entender que estas razas de perros son igual que cualquier otro perro, que tienen necesidades específicas por sus características físicas, pero que son igual que cualquier otro perro y que con una tenencia bien responsable y un manejo adecuado, no son los monstruos que la gente cree que son. ¿Es mito o realidad que existen razas de perros peligrosas? Peligroso es el mal manejo de un perro, o sea, una raza como tal, yo no puedo decir, existe una raza peligrosa de perros. Cualquier animal mal manejado, sobre todo estos animales que son animales domésticos, no son animales salvajes, ya desde hace muchísimos siglos el ser humano domesticó a los perros, que originalmente eran animales salvajes, pero ya siendo domesticados la responsabilidad recae sobre el humano. Entonces cuando un perro se vuelve una amenaza potencial y un riesgo latente para las personas, esto se da por un mal manejo. Las necesidades de estos perros son las mismas que cualquier otro, según este grupo de expertos que viaja por todo el país. El ejercicio, la actividad física, es un aspecto importante que nunca se debe dejar pasar si se tiene un perro de este tipo. Un buen manejo siempre será fundamental para una buena salud y desarrollo de un perro. Un buen manejo siempre será fundamental para una buena salud.